Sí, arrancamos en el día de hoy en el tramo de que comprende Calle de los Constituyentes. Si bien la semana pasada habíamos hecho lo que es Calle Brasil y Uruguay el pavimento, hoy ya arrancamos porque la empresa terminó de fresar el pavimento con sacar todo el material para hacer la compactación y la posterior pavimentación. ¿Cómo están avanzando con la obra? ¿De acuerdo a los plazos previstos? Sí, el tiempo por suerte está acompañando, así que nosotros creemos que en el transcurso de esta semana y la que viene estaríamos sacando todo el material y poner la brosa de cemento para después dejar fraguar eso para la posterior compactación. ¿Se han encontrado con algunas dificultades? No, no, ninguna, por el momento ninguna. Lo que sí va a haber es un gran, digamos, muchos cortes de calle porque la circulación acá va a ser restringida. Nosotros hemos armado un operativo para el tránsito pesado, desviarlo de los que vienen por 131, desviarlo de los Constituyentes y Presidente Perón. Y los que quieran ingresar a la ciudad van a ingresar por el apiadero. Y en José Hernández y Ilia, los que quieran salir de la ciudad, que vengan del lado de Racedo, van a tener que salir por el acceso a Ilia. ¿Cuando esté finalizado va a poder ser utilizado por tránsito pesado? Sí, eso está hecho para esto. También, más allá de esta parte, digamos que se va a solucionar, la idea estuvimos viendo ayer con el Intendente, vamos a hacer cuatro sendas peatonal en todo lo que es de trayecto de la avenida, de calle de los Constituyentes, para darle seguridad al peatón. Bien. Vamos a reiterar los inconvenientes que va a tener la gente en cuanto a la circulación. ¿Desde qué calle hasta qué calle? Nosotros acá estamos cortando desde la Orencena hasta el doctor Soñez, está cortado totalmente el tránsito de los Constituyentes. Y, digamos, tenemos los desvíos de los ciudadanos de Crespo, toda la zona de acá, de España, Ilia, que pueden llegar a la ciudad por los diferentes lugares. Y el tránsito pesado, sí, lo que yo te decía, los dos desvíos que hacemos para que el tránsito pesado salga a la ruta 139 y vuelva a ingresar a la ciudad. ¿Algo más para agregar? Nada más, digamos, las disculpas del caso, porque va a ser una obra que va a llevar, nosotros calculamos si el tiempo acompaña, va a llevar un mes, el tránsito totalmente cortado, por el tema de la pavimentación y la ejecución de la senda peatonal. ¡Gracias!